...por Saray el día de su cumpleaños, el 21 de agosto. A su madre, el agradecimiento por la verla parir. Esto es muy bonito, es un detalle muy bonito de mi hija. Me gustaría que yo pudiera ver el rano tan lindo que lo llevo. Como veis, esto es muy bonito, tan bonito como tú. Imagínate dentro de un poquito de tiempo, cuando tú puedas tener niños... ...y puedes disfrutar de ellos y que sean tan agradecidos como tú. De enviarle a su mamá, a su cumpleaños, un ramo de flores como tú lo haces cada año. Tan lindo como este. Como puedes apreciar, hay diferentes flores, diferentes tipos de flores, cada cual más bonita. Porque hay algunas que son muy grandes y muy bonitas. Y hay otras que son más pequeñitas. Como podrás apreciar estas cosas rojas, que son una gozada. Listo, qué linda. Unas rosas en el centro. Unas campanillas más pequeñas. Estas flores grandes, que son diferentes cada una. Hay dos ramos de estos grandes, pero son diferentes. Tienen, por dentro, tienen connotaciones diferentes. Aunque sean la misma clase. Como ves, estoy haciendo un vídeo, ¿eh? Esperemos que quede bonito, que quede chulo. Para que lo puedas ver. Estoy cogiendo diferentes partes del ramo. Haciendo giros. Yo sé que a ti te gustan mucho las flores y la naturaleza. Así que, como puedes apreciar, estas son de lo más linda. Cuando estés en mi pared, si podrás cultivarlas en tu jardín. Qué gozada, ¿verdad? Bueno, creo que ya tienes una mitad. O sea, bueno, a ver, ¿eh? Que cumples muchos. Y que ya no pueda haber. Tantos besos, sí. Muchos besos, sí. Te quiero.